matrices de cada barra, hay que ir definiendo sus desplazamientos, el inicial y el final de acuerdo a como los numeramos. Y entonces, antes de empezar a meter las matrices y en su posición o en donde deben ir, hay que crear la matriz de toda la estructura. A ver, entonces ¿hasta dónde llegaste? Esa es la 6 barra. Ajá, y entonces ¿le cambiaste los desplazamientos a cada una también? ¿Igual? Sí, sí. Ok, y entonces a ver, ¿dónde está el final ese que dices? Que ya no sabías qué hacer. ¿Qué te pasaste? Ah, no. Sí, ¿no? Oh, no, mentira. No, es que hasta aquí. Ah, es que aquí no va a ser, la KS no es de... A ver, más abajo teníamos la otra función. ¿Le dejaste la otra función? Sí. Ah, ok. Ahí donde dice KSP, los subíndices tienen que ser el número total de desplazamientos. En este caso serían... Eran cuatro nudos, ¿no? Entonces debería hacer 8 por 8. ¿A qué? Sí, en lugar de 6 por 6 es 8 por 8. ¿O eso tiene? 8,8. 8,8 es. Así. Y entonces... Ah... Sí. Así. Y le vas a pasar entonces KSP, la que acabamos de crear ahí, es la que le vas a pasar ahí después de... entre los paréntesis, y luego la global 1 y los desplazamientos de la 1. ¿A qué la voy a poner? No, 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 no. No, no. Ahí arriba, ya está ahí escrita la ecuación o la función. Dice KSP, dos puntos igual, meter, y luego tiene KSP, BG global 1, I o K global 1, y D1, ¿no? Sí. Pues se supone que esa, 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 esa llamada a la función mete la primera matriz. Y ya, este, ahí en KSP, ya viste que es de 8 por 8, y ya, este, están algunos valores ya introducidos y, digo, asignados de la matriz 1. Ahora, en la siguiente línea, hay que cambiarle a 2. Aquí. Ahí, donde está la función, ahí está bien, dice KSP global 2, y D2, ¿no? Ajá, sí. Está bien. Y entonces, así hay que repetir las 6. Ah, las 6 se repiten. Sí, haz un espacio ahí entre, entre la cuca y la matriz KSP. Ok. O más arriba. Ándale, por ahí. Ajá. Ahí, y ahí hay que, ahí puedes escribir la, las, las, las 6 operaciones sin tenerla que volver a mostrar. Copia esa y ahí cámbiale a 3. Ajá, ahí le cambiarías a 3. Debe ser 2, ¿eh? 2 a 3, sí. Igual, nomás son 2, no, 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 no le batallan mucho, ¿eh? Ahí le das reemplazar y reemplazar. Ok. Dale, cancelar. Vamos a darle cancelar. Y otra vez, ahí mismo, no, ahí mismo. Ahí mismo. ¿Dónde está? Arriba. Ahí, ahí, copia esa, ahí mismo, y ponle ahora a los 3, ponle 4. Ahí, dale control V. Sí. Ajá. Y ahí mismo, ahí nomás cambiele a esos 4. Es que eran 6, ¿eh? Sí. 4, 5 y 6. Ajá. Y ya ahí esos a 4. Esos a 4. Y ya también los otros a 5. Y los otros a 6. Y ya, ahora sí, ahí hace espacio aquí, en medio, y ahí pon, ahora sí, KSP y ya debería estar llena. Ahí va a hacer un espacio más grande. Mándale. Mándale enter, pues. Porque si no se va a hacer, este, se va a tapar ahí. Ahí está. Está en... KSP igual. Pero es que está en subíndice esta, la P. No. No. Es minúscula. Es minúscula nada más. Nada más así, KSP igual. Ahí está, mira. Ah, sí, ahí está. Entonces, checa esa con la que está en el libro. Es que así me daba toda. Ahí está. ¿Qué se parece? Sí. Ok. Entonces, ya también, aquí donde está la K11, pues es donde hicimos la partición. Habría que hacer la partición. La partición de los libres. ¿Cuántos eran libres? ¿Cuatro? Eran tres. Eran tres. Aquí son. Aquí nomás te pone esta y... Arriba es articulado. A ver. Arriba era articulado y abajo era un rodillo, ¿no? Sí. Entonces, en total son ocho y entonces libres son cinco. Libres son cinco y tres, ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces, aquí en la K11 hay que ponerle unos cinco o un inco. Y el otro también cinco. Y ya entonces te va a hacer la matriz K11 de cinco por cinco. Ahí nomás hay espacio para que se vea. Y entonces la KUKA también va a quedar de cinco filos, porque son cinco libres. Entonces, pone el cursor ahí en el segundo. Aquí. Ajá. Luego ve a la barra de matriz. Así como está ahí, ve a la barra de matriz y ponle tres. Tres en las filas y cero en las columnas. Y dale insertar. Y ya te creó las tres filas para que sean cinco. Entonces, ahora sí, donde no hay carga le pone cero, pero donde hay carga le pone su carga en su dirección. No sé dónde se van las cargas. No tienen cargas, sí. En el segundo ejemplo, sí. A ver, más abajo hay otro. Con este mismo. Y a ver, ¿ese es el libro? Sí. Ah, ok. Más abajo está el otro, otra vez ya con cargas. Y dale más. Ahí está. Ya se da. Ajá, ahí está. Mira, una va en el nudo de arriba a la izquierda. En el cuatro. Dice que K y 2K, dice, ¿verdad? Sí, K y 2K. Entonces, ¿qué direcciones son estas para ti? La 1, la 2, la 3 y la 4. Lo puse como en el libro, igual. Lo puse como esta, lo puse como este. Este es el 1, acá está al revés. Pero el 4 es el mismo. Y las direcciones de los desplazamientos, ¿es 1 y 4 o cuál es? A ver, deja abrir yo el libro porque no lo alcanzo a ver o a ver si lo puedes aumentar más. Pero no, deja abrir mi libro para verlo porque no lo alcanzo a ver. Entonces, en libros, luego en análisis estructural y lo va a abrir ya nomás. Gracias. 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 Nudo 4. Entonces, son las únicas cargas que tiene en ese nudo 4, creo, ¿verdad? Ajá. Entonces, en la dirección 3, le vas a poner el 2, que es la 2, en la dirección, a ver, deja ver si lo estás, espérame. Ajá, ahí en la dirección 3 le pones el 2, y en la dirección 4 le pones menos 4, porque la flecha va hacia abajo, la carga va hacia abajo, entonces ahí sería menos 4, y en la otra 0, y ya, ya ahí están los desplazamientos, checa nomás si son iguales. Ahí deja checa. Ahí, ah, pues ahí sí, ahí a un ladito se veía, se veía este, cuca y de calo, ¿viste? ¿En el libro? En el libro, eh. Ah, sí, aquí. Sí, ahí están los dos, de ca, de ca y cuca. ¿Estos son los desplazamientos o...? Sí, DU serían los desplazamientos. Más abajo están, ahí están en la 557, ándale ahí, ahí están los desplazamientos. Y entonces, nosotros hemos estado usando, pues ahí es uno, ¿no? No me dan ahí. Ah, que la canción. ¿Qué te da? Ah, esto. 25 menos 68, no, ponla más para abajo. Abajo de la operación. Menos 24, no se parecen, oye. Sí, yo los enumeré como en esta, como que está arriba, que no tenía carga, aquí. Ah, ¿y son diferentes abajo? Creo, no sé. Ok, déjame checar en el libro. Porque sí, en el libro está... Uno, dos, tres y cuatro. ¿Y los desplazamientos cómo los tienes? ¿Así igual, tú? Sí. Pues entonces, ¿te debería dar lo mismo? Eh, no me da. Ah, ok, la canción. A ver, entonces, pues vamos haciéndolo, pues. Dame la chanza de presentarlo y entonces lo vamos haciendo, pues. ¿Qué más? Para... Para... ¿Alguien más lo hizo? Está nadie, pues. Yo no dije... Ok. A ver, entonces... Pues se supone que ya le estamos presentando mi MatCast. Ok. Entonces... A ver, según el libro... El nudo uno es el cero cero. Y entonces sería la barra uno va del uno al dos. Del uno al dos. Del uno al dos. Y las coordenadas entonces serían del uno cero cero. A ver si lo vamos a dejar. ¿Ah? Si lo dejamos a diez, sí. Ok. Del... Y... El nudo dos... Sería diez... Diez y cero. Diez y cero. Ok. Está la longitud. Está la longitud. Está los landas. Está eso. Y ya. Entonces... Ya tenemos la barra uno. La barra dos va... Del uno al tres. Qué chido se da. Del uno al tres. El uno es cero cero. Y el tres sería... Diez diez. Así. Y ya tenemos ahí... Los valores. Ok. Aquí nada más eran dos, ¿verdad? Bueno. Entonces... Vamos a hacer... Vamos a hacer el tres. Es casi una hoja. Ok. Vamos a hacer la tres. Entonces... Y la tres va... Del dos... Del uno al... Del uno al cuatro. Entonces... El uno son cero ceros. Y el cuatro serían... A cero y diez. Así. Y ya están por... Ah... Pero no le hemos puesto los desplazamientos. A ver... Esta es la barra dos. La barra uno. La barra uno sería... Uno, dos... Siete y ocho. Siete... Y ocho. No. No. Cinco y seis, ¿verdad? Uno, dos, cinco, seis. Me equivoqué. Así. Uno, dos, cinco y seis. La barra dos... Era... Uno, dos... Siete y ocho. La barra tres va del uno al cuatro. Y entonces la barra tres... Era la que tenía... Uno, dos... Tres y cuatro. Así. Entonces vamos en la barra tres. Ah... ¿Qué voy haciendo aquí? Tengo que cambiarle a todo, ¿verdad? ¿Qué no me dicen? Ah, esta está bien. Dos, 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 dos. Dos, dos, dos. Esta es la una. Esta no la ocupamos ahorita aquí. Sí. Entonces... Esta es la tres. Entonces el dos lo vamos a cambiar por tres. Así. Ya me dieron, pero con poquita diferencia. Ok. Ahí, en los lambda y... Está equivocado porque es menos y en dos. ¿Dónde? Aquí. En el lambda y. Es que puso x y ahí tiene que ir el y. En el y. Oh, en este. Pero en el y. En el y. En el y. No, eso sí está bien. Eso sí está bien. En el y es abajo. En el y es abajo. Órale. El lambda y. El lambda y. Yn. Es del inicial. Sí. Ah, pues con razón. Y este es... Este es... Oh, si no cambia. ¿cómo le vamos a hacer aquí? sería 2 también YF YN así pero es la 3 uff yo tengo que hacer a mano uff que flojera a ver dices que ya te dio entonces no le sigo y ese nada más ese preciso de código entonces estaba mal por eso no te daba creo con poquita diferencia pero ya lo cambiaste todo no puede ser por eso entonces, pero bueno no tendría a ver ¿qué hacemos? ¿le sigo o no le sigo? esta es la barra 3 la barra 2, ya la tenemos como la 2 completa entonces aquí en las esta sería esta es lambda Y aquí tendría que ser Y ¿ah? si ok aquí también era pues que bien era eso y ni me dijeron nada ayer XN XF YF YN sale anda X anda anda esto es de la barra 1 de la barra 2 es que ok esto es todo es que esta XN tendría que ser 1 pero lo estamos tomando como el inicial y el final para tomar las mismas fórmulas entonces así lo dejaríamos ¿bien? nada más entonces será este Y Y2 eso está bien ya la 2 va 1 2 7 8 luego la barra 3 serían 0 0 y el 4 serían 0 y 10 sale entonces eso está bien eso está bien solamente aquí sería 3 3 3 3 3 3 así y si le vamos a entrar estos son los todos son 3 y si les puse 3 a unos a otros no este no 3 ese sí y ese sí ese sí ese sí ese sí ese sí ese sí ese también y ese también ese no ok y ese sería 3 ahí está ahora ya está arriba y los desplazamientos de la 3 entonces serían digamos que era 1 3 3 4 ya está ese porque no llevo 3 rápido vamos a acabar ¿no? no nos ocupamos ahorita aquí está ok vamos por la 4 sería la 4 la 4 y la 4 va del 4 al 3 4 al 3 ok y el 4 era 0 y 10 y el 3 era 10 y 10 así este va a ser este va a ser el 4 no me equivoqué no me equivoqué este no cambia el 4 no me equivoqué la 5 no me equivoqué porque no me equivoqué no me equivoqué entonces tenemos el 4 que lo ¿Cómo son los desplazamientos de la 4? ¿Cuánto valen los desplazamientos de la 4? 3, 4, 7, 8. Vamos por la barra 5. La barra 5 va del 4 al 2. 4 al 2, ok. Este es 10 y el 12, 10 y 0. Ese sería la 5. Sería la 5. Y ahora sí, sería el 3 por 5. Ese sí, ese no. Ese sí. Ese sí, ese no. Ese sí, sí. Todos estos sí. Y me falta uno de aquí, que este es 5. Y los desplazamientos de la barra 5, entonces serían 3, 4, 2, 6. 1, 2, 1. 2, 3, 4, no. 3, 4, 5, 6. Ya casi acabamos, ¿eh? Que nomás eran 6, pues ya casi. Y el 6 va... ...del 2 al 3. 3. El 2 es 10 y el otro es 10 y 10. Entonces este es 5. Y este es... No, perdón, 6. Y este también es 6. Así. Entonces vamos a cambiar el 3 por el 6. Ese sí. Ese no. Ese sí. Ese sí. Ese no. Ese sí. Ese sí. Todos estos sí. Y los desplazamientos del 6 son 5, 6, 7 y 8. 5, 6, 7 y 8. ¿Sí se van pareciendo las matrices a las tuyas? Sí. Ok. Porque si no, entonces en la torre, ¿verdad? Ah, es que no la estaba checando con el... ¿Cómo se llama? Con el... Con el libro. A ver, entonces aquí quedamos que eran 8 y 8. Bueno, ese es KS. Ese es KS. Sí. Y teníamos todo esto. A ver. Eso lo vamos a borrar. Y vamos a usar la KSP que estábamos ya usando. Es la misma, ¿eh? Porque ahí tenía otros valores. Entonces, pues no. Ok. Entonces... Esta no existe. Esta... Vamos a dar para acá. Así. Sí. Sería... Sería... Tres... Tres... Cuatro... Cuatro... Cinco... Cinco... Seis... Seis... A ver, ¿se parece o no? Si no, para revisar los... Los desplazamientos. En un... No se parece. Pero nomás es hasta el 5, ¿no? En los desplazamientos. ¿Cómo hasta el 5? No. Se mete en el 6. Ya metimos la 6. ¿Así se parece? ¿La mía está igual? ¿Se le libro? Ah, es que yo metí 5. Déjame. No, en Germán, no está igual. ¿Sí? No, porque... En el... Ya se ve, ¿eh? En la... En la 1... 1.6 Está en menos 0.1 Y usted la tiene en la 1.5. Ah, entonces están más los desplazamientos. A ver... Vamos a los desplazamientos. A ver, la barra 1... La barra 1 era... Entonces están cambiados los desplazamientos. A ver... Aquí dejen hacerlo más grande. La barra 1 es 1, 2, 5, 6. Eso sí está bien. Luego... A ver... Las coordenadas son... 0, 0, 10, 0. La barra 2 son... 1, 2, 3, 4. ¿Dónde están? Aquí está, miren. La barra 2 es... 1, 2... Está bien. Es 1, 2, 7, 8. Las coordenadas 0, 0 y 10. Este se ve que está bien. La barra 3... Es... En la 1 es 6, 5. Primero es el 6. Ah... Es que son los restringidos, ¿verdad? Sí. Sí, por eso, entonces... Ajá, primero... Ese es restringido... Y luego está el otro 5. Así, ya. Sí, por eso es que están volteados, nos parece, en el final. Sí. Porque primero... ¿Eh? Ah, porque primero... A ver, a ver, a ver... La numeración de los desplazamientos... Sí es... A... Primero... Primero los libres... Primero X... Y luego Y. Y en ese nudo, en el nudo 6... El libre es el vertical. Entonces lo numeramos primero. Y el horizontal, el X... Es restringido. Pero a la hora de colocarlos en la matriz es... X... X... Y... X... Y... Entonces es 6, 5. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. Vale, entonces parece que sí que ya está bien. Ahora vamos a... A ponerle... Las filas que me faltaban a mí aquí... Eran 3, dijimos, y abajo 0. Monroy, pensé que estaba dormido, Monroy. Oye, ¿y qué? Nada de eso. Entonces ese es 2, este es menos 4... Y el otro es 0. Y aquí serían... 5... 5 libres. Porque por eso está el error ahí. Ey, ¿y no se parecen tampoco? No se parecen a los del libro, eh? Pues... ¿Mentiros? Alguien nos robó. Es que en varias barras... Los desplazamientos es... Es 6, 5. Y no es 5, 6. Oh, es que son 3 barras las que llegan ahí, fíjate. Sí. Entonces esta es 6, 5. Sí. Ah, pues entonces todo estaba volteado. Te digo. Como yo los vi igual, les dije, no, pues sabe. Ya, no, nomás eran 3. La 1... Ah, la 1 también. Y la 1 ya la cambié, no. Ah, sí, ya está ahí 6, 5. Ok, entonces... Vamos acá. Chingale. 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 Ah, es que está mal. A ver, ahí están ya. Ahora sí. Ahora sí se parecen o no. 5, 6, 8. ¿Y se parecen o no, auxilio? Sí. Oh, donde está. Vaya con poquito nomás. Ah, es que están, este... Bueno, aquí están en la... Están redondeados a 2. A ver... Está mi ratón. A ver, si lo redondeamos a 2, pues se va a ver eso que tienen ahí, ¿no? En eso digo yo. No, mira. A noventa y... No dan iguales. A noventa y... Vaya con poco. A noventa y... 2, 0, 7, menos 86, y 22, 0, 7, contra 0, 6. ¿No será que ellos utilizan el redondeo desde... De dos cifras desde el principio y eso afecta a lo demás? A las tres cifras? No, 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 no. Puede ser, puede ser, pero... Pero bueno, no es mucho. No es mucho. Pero es que en todo les da 2, ¿no? Mira, en todo les da 2, por eso lo hacen con 2, ¿o qué? Aquí ya les dio 1. Bueno, pues ahí estamos cerca. Y también las direcciones, sí, ¿verdad? Los negativos y positivos también están bien. Sí. Ok, vamos entonces a la parte de las axiales, a ver qué. Oh, las reacciones. Las reacciones a mí me dan enteras. Creo que ahí también va a ser la diferencia, ¿no? A ver, las reacciones. Ahí están, mira. Ahí estamos. Las reacciones son menos 4, 2 y 4. Así como nos dio a nosotros. Muy bien. Entonces, pues no vamos a pelear por esos decimales. Ok. Luego entonces siguen las fuerzas en las barras. Aquí tendríamos entonces a la barra 1 con sus desplazamientos. Pero necesitamos saber así, D, E, 1 es igual al 1, al 2, al 6 y al 5. El 5 es, el 5 es libre, ¿verdad? Así. Y entonces ya tenemos esa axial. Hay que ver cuánto tiene el libro. Va a tener 1.8. Ay, no puede ser. ¿Por qué son tan malos a ondas? Ándale, la 2. La 2 es... 2.56. Ahí está. Mira, 2.54 nos dio a nosotros. Bueno, a mí. Ah, pero aquí le hace falta, ¿ah? ¿Cómo era D2? D2. 1, 2, 7 y 8. Está bien. A mí me da 2.54. Ahí le da 2.56. Y sí está en tensión. Entonces eso está bien. Bueno, entonces vamos a copiar estos y vamos a cambiar el 2 por 3. Oh, era que no. De 1, de 2. Y el otro también sería entonces libre. Sería de 3. Y el otro sería de 4. A ver cuánto da los 3. 1, 79 también. 1, 79. Yo lo tengo aquí otra vez este. ¿Quién sabe? Sí, a ellos cuánto les da. Ya no está. ¿No está en el libro? ¿No lo ven ustedes o nomás puso eso? No. No, parece más que hasta el 2.56. Ah, ok. Bueno. Entonces nosotros vamos a... Vamos a sacar los otros. Sería el 4, el 5 y el 6. Ok. Entonces serían así 3, luego 2, no 3. O 4. 3, 4, 7 y 8. Esto sería 3. 4. El 7 es restringido. Entonces sería 0. El 8 también. Así. Entonces esta barra 4, pues tiene muy poquita axial. Luego la 5. es 3, no. ¿Qué dice? Es 4 por 5, no es 3 por 5. Es 3, 4, 5 y 6. Entonces este es 3. Otro. El 6 es 0. Y el 5 y el 5 es libre. Ok. Y luego ya entonces este es 6, 6, 6 y 6. Y este es 6. 6. Y este es 6. Serían 5, 6, 7 y 8. Entonces serían 0. ¿Cuál es esta? 0, 5, 0, 0. ¿Cuál es la 2, 21? La vertical que tienen los apoyos, ¿verdad? Ok. Ok. Entonces hasta ahí está. Hasta ahí tenemos ya todas las barras. Entonces. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ok. Ahí. Vamos a ver la parte de... A ver. 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 A ver, entonces, tendríamos la armadura, así, luego tiene este apoyo que es un rodillo y tiene este apoyo que es articulado, y bueno, aparte tiene las otras barras. Luego, numeró los nudos, los nudos así en el sentido de la manecilla, contra la manecilla del reloj, lo numeró, así. Luego las barras, esta es la barra 1, luego la barra 2 también tiene su dirección, la barra 3 fue esta, hacia arriba, luego la 4 hacia la derecha, luego la 5 hacia abajo y la 6 hacia arriba. Es decir, ahí no hay problema, ahí no hay problema, ustedes lo pueden numerar como ustedes quieran, pero lo tienen que controlar durante el proceso. Entonces, luego vamos a numerar los libres, los desplazamientos libres, y en el 1, el horizontal, el libre, y el 2 también el libre. Luego, este sería 3 y 4 libres, y de aquí el libre es el vertical. Entonces, primero lo numeró. Ya que terminó con los libres, pues siguieron los restringidos, y a este le puso 6, a este 7, y a este 8. Entonces, de esa manera es como se numeran. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Sí, la verdad, no hace bola, vamos a ver cuáles restringidos y cuáles libres. ¿Cómo? ¿Cómo? Me confundo un poquito todavía para saber cuáles restringidos y cuáles libres. Ah, ok. A ver. Todos los nudos que no son apoyos, van a tener las dos direcciones libres. Y los que son apoyos, los que son apoyos, pues va a depender. ¿Por qué? Si es articulado, las dos direcciones van a estar restringidas. Si es rodillo, nada más una dirección va a estar restringida, que sería la que es perpendicular al rodillo, porque en la dirección del rodillo se desplaza. Entonces, ahí lo puede checar. Los que son nudos, que no son apoyos, van a tener sus direcciones libres. Y los que son apoyos, si son articulados, los dos van a estar restringidos. Y si son rodillos, nada más uno va a estar restringido. El de la dirección que haga que este nudo no se desplace en esa dirección. Ah, perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Sí, perfecto. Ok. Vale. Ok. Entonces, de esa manera numeramos, de esa manera también numeramos los desplazamientos. El único orden es en los desplazamientos. Primero los libres y luego los restringidos. Dentro de los libres, primero X y luego Y en cada nudo, porque solamente tiene dos grados de libertad cada nudo. Y si se fijan ahí donde se cruzan las barras, no hay un nudo, son dos barras. Y no, no se están cruzando. Ustedes pudieran, pudieran conectarlos, pero bueno, pues sería otro nudo y aparecerían otras dos barras, ¿no? Probablemente, pues no va a cambiar, no va a cambiar ni las reacciones. Entonces, ese nudo también se va a mover, entonces, pues se va a mover en la misma cantidad que el nudo 1 o que el nudo 2, ¿no? Pero bueno, se podría haber puesto ahí un nudo, que obviamente, pues no es necesario. Ok, entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que vamos a tener, así, seis barras. Que sería el número de matrices de rigidez en dirección global que vamos a encontrar. Es decir, para cada una de ellas tenemos que encontrar su lambda, su matriz de transformación, su K' en dirección local y su K' y su K, perdón, su matriz de rigidez en dirección global. Luego, tenemos cuatro nudos, cuatro nudos, cuatro nudos, de esos cuatro nudos, cada uno de ellos tiene dos desplazamientos. Entonces, vamos a tener ocho desplazamientos totales, que es el tamaño de la matriz K' S. Tenemos cinco, cinco desplazamientos libres. Cinco desplazamientos libres, entonces, ese número de desplazamientos libres, pues me va a dar el tamaño de la matriz de rigidez en las direcciones libres. Me va a dar QK, QK con sus seis, con sus cinco filas. Y también me va a proporcionar DU, así, DU con sus cinco filas, con sus cinco direcciones libres, que son los cinco desplazamientos que vamos a encontrar. Luego, tenemos tres desplazamientos restringidos, que sería Q, que son las reacciones. Con el número de desplazamientos libres, es con el que vamos a hacer la partición. Y entonces, ya dijimos, pues, que sería DU igual a K' 1, 1 a la menos 1, por QK. Entonces, esa me va a dar los desplazamientos. ¿Cuántos desplazamientos? Entonces, pues, el número total de desplazamientos libres, así. ¿Y cómo vamos a interpretar esos desplazamientos? ¿Cómo vamos a interpretar esos desplazamientos? Estos desplazamientos, así, a ver. Esos desplazamientos están, están en dirección global. En la dirección 1, se va a desplazar 17. Entonces, en la dirección 1, si se fijan aquí, si se fijan, esta es la dirección 1. Entonces, se va a desplazar 17 unidades hacia la derecha. ¿Por qué? Porque nuestro sistema global de coordenadas es así. Esas son las direcciones positivas. Entonces, ese nudo, ese nudo en la dirección 1, se va a desplazar 17. En la dirección 2, se va a desplazar menos 69. Entonces, si originalmente estaba así, serían 17 en X y menos 69. Acá quedaría el 1. Luego, en la dirección 3, es el nudo 4. Dije. Juan de. Me perdí con el 17 y menos 69. ¿De dónde salen? Me disculpa. Ah, de aquí, de esta ecuación. De la K11 a la menos 1 por QK. Y de ahí sacamos DU, que son los desplazamientos en las direcciones libres. Ah, ok, ok. Muy bien, perfecto. Sí, lo habíamos sacado hace rato con el marcar. Luego, este sería, en la dirección 3, es menos 2, 06. En la dirección 3, entonces, se va a mover muy poquito, muy poquito, y es en negativo, hacia afuera. Y luego, en la dirección 4, sería menos 87. Entonces, se va a mover hacia afuera, hacia atrás, porque es negativo, y hacia abajo, porque es negativo. Entonces, hagan de cuenta que se va a hacer así. Ese sería el nudo 4. Y luego, ya la dirección 5, que es esta dirección. Y en la dirección 5, tenemos menos 22. Quiere decir, entonces, que este nudo, se va a mover menos 22. El otro era 69, ¿verdad? Bueno, por aquí, sí. Ese sería el nudo 2. Entonces, pues, ya podemos, ya podemos trazar, trazar nuestra armadura, nuestra armadura deformada. Así. ¿Por qué se deformó así? Pues, porque en la dirección 4 tenía una carga hacia abajo, y en la dirección 3 tenía una carga hacia la derecha. Es decir, las cargas eran así. 0, 0, 2, menos 4, y 0. 1, 2, 3, 4, y 5. Entonces, en el 3 y en el 4, tenía carga. Una carga de 2 hacia la derecha, y una carga de 4 hacia abajo. Entonces, eso hizo que mi armadura se deformara de esa manera. Ahora, les decía, aquí, estos valores están, son relativos. Son relativos porque necesitamos definir el valor del área y el valor del módulo del material para entonces, sí, conocer la deformación real. Ahorita, pues, está, si ustedes quieren, exagerada la deformación. ¿Sí? Ok, luego, luego sacamos las reacciones. Las reacciones, las reacciones son Q, y sería K2, 1, por DU. Y solamente son 3, la 6, la 7, y la 8. La 6, la 7, y la 8. Y esos valores son menos 4, 2, y 4. Entonces, en nuestra viga, en la dirección 6, tenemos que hay una fuerza de menos 4, va hacia la izquierda. Luego, en la dirección 7, hay una fuerza, hay una fuerza, a ver, de 2 positivo, entonces va hacia acá. Y en la dirección 8, tenemos 4 positivo, entonces iría hacia arriba. Así. Esas serían las reacciones. Y entonces, pues, tiene que estar en equilibrio, ¿no? ¿No? Aquí, aquí hay una carga. Aquí hay una carga de 2. Entonces, esta barra, pues, debería estar en compresión. Debería estar en compresión, y si está en compresión, oh, está tensión, creo, ¿verdad? Creo que está tensión. Entonces, ¿cómo sería la fuerza aquí? Sería así. No, en tensión es... En tensión sale del nudo, ¿verdad? Este sale así, y este llega así. ¿Sí? ¿Sí? Y así. Esa barra es la barra 4. La barra 4, ¿qué axial tiene? Ahí no la tenemos. Bueno, ellos no la calcularon, ¿recuerda? ¿Qué axial tiene la 4? Hoy tiene una muy poquita, muy poquita, punto 21. Y extensión, punto 21, ok. Luego, sería la barra 5. Vamos a ponerle, vamos a ponerlas todas. Vamos a ponerlas todas, todas las fuerzas. La barra 1, que damos que era... ¿Cuánto? 1,79, ¿verdad? La barra 1 es 1,79 y está en compresión. La barra 1 es esta. Entonces, esa está en compresión. Y es 1,79. Luego, la barra 2 está en tensión y es 2,54. ¿Cuál era la barra 2? ¿Cuál era la barra 2? ¿Esta? Bueno. Sí, está en un lado. Así. La barra 2 está en tensión y son 2,54. Entonces, si está en tensión, es así. Y está en tensión y son 2,54. Ok. Entonces, bueno, pues de esa manera, de esa manera es como nosotros vamos a interpretar los desplazamientos, las fuerzas en las barras y las reacciones. ¿Tienen preguntas? Parece que todo Inge. Hasta ahorita no, profe. Y solo Muñoz lo intentó hacer, los demás no. Yo no supe cómo Inge. Pero no, no, este, bueno, ya viste cómo, ¿no? Sí, ya. ¿Ya no tienen problemas? A ver, vamos a hacer, a ver, a ver, a ver, vamos a hacer entonces una sencilla ahorita y ustedes con la misma hoja que tenían, que obviamente era con la que lo tenían que hacer, pues vamos a hacer una también con menos barras para que, para que lo puedan, la puedan hacer ahorita, pues. ¿De acuerdo? Sí. Sale. Mientras, este, vamos, vamos buscando la manera de automatizar esto, ¿eh? Gracias. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Sí? Bueno, sí, vamos a ver. Así, ahí es uno y entonces vamos a hacer esta. Obviamente la van a hacer ustedes en su hoja, ¿eh? Entonces, ¿por dónde empezamos? Por los nudos. Este es el nudo uno, este es el nudo dos y este es el nudo tres. Los desplazamientos libres serían, este sería el uno, luego este sería el dos y hacia arriba el tres. Y luego este sería el cuatro, este el cinco y ese el seis. Entonces, tenemos tres nudos serían seis desplazamientos totales. Tenemos tres restringidos y tres libres. Entonces, esta va a ser la barra uno, luego esta es nuestra barra dos hacia arriba y esta va a ser la barra tres, la vamos a poner hacia abajo. Así. ¿Y ya? A ver, entonces hay que hacer esa. 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 Ah, pero ahora no era esta. Esta tiene todas las demás, entonces sería la uno. bueno ahí ya están hechas nada más tenemos que borrarles borrarles tres en lugar de hacerlas las borramos a ver entonces espero que eso sea más fácil la uno a ver entonces la barra uno va del uno al dos y sería 1.5 1.5 y cero y entonces ya teníamos los lambda x, lambda y eso lo hace solo ya arreglamos el pedacito de que teníamos el error y vamos a los desplazamientos en el de uno sería 5.6 1.4 ahí sería 5 6 1 y 4 así luego vamos a la barra 2 la barra 2 va del 1 al 3 y las coordenadas serían en xf0 en el otro 1 ya 1 así y eso eso es también ya solamente vamos a cambiar los de la barra los desplazamientos perdón para ver dónde la vamos a meter mientras que llegue aquí a los desplazamientos ya me lo volví ya me lo volví ah no acá están entonces serían de nuevo la barra 2 como va del 1 al 3 sería 5 5 6 2 3 y ya tenemos nuestras dos barras la barra 3 va del 3 al 2 del 3 al 2 entonces el 3 es 1 1 0 y 1 y el 2 que damos que era 1.5 y 0 así y a ver si están bien esto es 1.5 ¿de dónde es 1.5 este? ah que está mal la longitud la longitud estaba mal y y dónde está la otra que era a ver si lo arreglamos el de acá arriba lo de la alanda en este sí ¿verdad? o en este no no me acuerdo para no tener ese error a ver a ver sí ya está arreglado ¿no? ¿muñoz? sí sí ¿verdad? a ver dejé ir a la otra porque sí no solo quería revisar para no tener el error ese pues 614 y los landa ahí están parece que sí están bien ya tenemos también la 3 que va del 3 al 2 y ya lo habíamos hecho eso era 1 2 oh no miren la 3 es 3 2 1 4 no había hecho ya eso él había hecho bueno y entonces solamente hay ya no veo hay aquí ¿no? voy a quitar las otras 3 barras que no nos sirven ¿eh? vamos que dejen que llegue ahí no 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 creo que A ver, entonces tenemos la barra 2, la barra 3, del 3 al 2, longitud 3, y 3, habíamos dicho que esto estaba bien también, y los desplazamientos están aquí abajo, la 3 sería entonces, aquí está mal, miren, es 2, el x es 2, el otro es 3, y luego 1, 4, a ver, sí, sí, ok, entonces, pues se supone que, ya tenemos las 3 barras, ahora hay que meter las 3 barras en, en KS, vamos a ver que llegue ahí, este, con todo lo que le borramos, que llegue hasta ese punto, dale, bueno, entonces aquí sería 6, porque son 6 desplazamientos totales, la KSP le dejamos en 6, y, y acá solamente tenemos 3 barras, así, la 1, la 2 y la 3, aquí está la matriz de rigidez de toda la estructura, y en las cargas, tenemos 2 cargas, pero si ustedes recuerdan aquí, tenemos, otras, este, el tamaño de la matriz K11, pues sería, de 3, de 3 por 3, porque son 3 desplazamientos libres, y entonces, esta cuca también debe tener, solamente 3 filas, solamente 3 filas, entonces, ahí le vamos a, le vamos a quitar 2, ahí le ponemos 2, luego abajo 0, y le damos borrar, y entonces, ya nos dejó las 3 filas, en la dirección 1 serían 1,500, 1,500, en la dirección 2 serían 2,000, y en la dirección 3 no tenemos carga, entonces sería 0, así, entonces, ya tenemos K11, tenemos K11, tenemos ¿cómo se llama? DU U U y K21, K21, K21 sería 4, hasta 6, y de 1 a 3, que son las columnas, entonces aquí están ya las, 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 las reacciones, en la dirección 1, en la dirección 1, en la dirección 4, la fuerza son, la reacción son 1,333, iría hacia arriba, en la dirección 5, son menos 3,500, pero va hacia la izquierda, y en la dirección 6, sería 1,333, 3,3, pero va hacia abajo, ¿de acuerdo? ah, supongo que eso les dio, ¿eh? si no es que algo está mal, si, da eso, entonces, tenemos la armadura así, tenemos la reacción, aquí, de 1,333, 1,333.33, luego tenemos la otra reacción acá, 1,333.33, y esta era, menos, 3,500, esas son las reacciones, y, esas son, las fuerzas, o 1,500, yo puse 1,500, ¿de acuerdo? 1,500, yo puse 1,000, y entonces, entonces, pues ya, debería estar en equilibrio, ¿no? bueno, ahí pueden ver que está en equilibrio, ¿no? sí, la suma de fuerzas en X, es 3,500, menos 2,000, menos 1,500, y la suma de fuerzas en Y, pues sería, una de 1,333, hacia abajo, y otra de 1,333, hacia arriba, entonces, pues la sumatoria es cero, ¿de acuerdo? eso es para, las reacciones, para los desplazamientos, todos los desplazamientos, son positivos, entonces, el nudo 1, se va a mover, hacia la derecha, 5,250, en la dirección 2, hacia la derecha, también, 13,346, y en la dirección 3, hacia arriba, 1,333, 3,333, ¿tienen preguntas? Parece que todo bien, parece que todo bien, entonces, ¿cómo se, cómo se deformó? Se deformó, hacia, este nudo, hacia la derecha, así, 5,000, este nudo, también, hacia la derecha, hacia la derecha, y hacia arriba, hacia la derecha, 11,000, y hacia arriba, 1,333, entonces, pues esta cosa, quedó, así, esta es la, la armadura así, deformada, y la otra, es la armadura sin deformar, entonces, en la parte de, en la parte de los desplazamientos, perdón, en la parte de las axiales, pues también hay que calcular, porque no las, no las tenemos, entonces, entonces, ¿cómo sería? ya tenemos, para la barra 1, para la barra 1, sería 5,6, 1,4, entonces, aquí sería, el 5, el 5 es 0, el 6, también es 0, el 1, es, de U, subíndice 1, y el 4, también es 0, entonces, la fuerza, en la dirección, la fuerza, en la barra, la barra 1, pues sería, 3500, si está, está, en tensión, luego, la barra 2, la barra 2, sería, D5, es 0, es 0, y luego, no, de 5, sí, ¿verdad? sí, también es 0, el 2, ese es 2, y, también, que es el otro libre, es así, entonces, esa es la barra 2, 2, está muy pequeño eso, así 0, pero, debería dar más, a ver, aquí está más, ¿por qué no me dicen? así, uff, 1333, está en tensión, y, este sería, D2, UD3, UD1, y, este de abajo, es 0, entonces, ya ahí tiene, la barra 3, tiene un axial, de 2403, pero está, en compresión, entonces, ahí tenemos, las tres barras, no, la barra 1, sería, una fuerza de tensión, de 3,500, la barra 2, una fuerza de tensión, de, 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 433, y, la barra 3, está, con presión, de, 2400, 403, entonces, pues, hasta ahí, hasta ahí, terminaríamos ya, nuestro análisis, ¿tienen preguntas? ¿Tienes que poder repetirlo, de la parte de, K11, y K21? Sí, bueno, K11, es una matriz cuadrada, que tiene la, la rigidez, en las direcciones libres, por lo tanto, por lo tanto, K11, es una matriz, en este caso, de, 3x3, de la matriz, KSP, de la matriz de rigidez, de toda la estructura, sacamos esta submatriz, que sería, desde el 1, hasta el, número total de desplazamientos, que sería hasta el 3, entonces, de esta manera, sacamos K21, y la parte de abajo, de la partición, la parte de abajo, de, del punto 26, hacia abajo, hasta el 3, esta es, K21, entonces, si te fijas, es desde la fila, desde la fila 4, hasta la 6, a ver, y de la 4, hasta la 6, y de la columna 1, hasta la 3, que es esta submatriz, que está aquí, mira, esta función de submatriz, extrae, de KSP, que es la que le pasamos primero, extrae, de la fila 4, a la fila 6, y de la columna 1, a la columna 3, esa es K21, y entonces, multiplico, K21, por DU, y ya tengo la reacción, así, ok, entonces, K11, tiene el tamaño, del número de desplazamientos, libres, y K21, tiene el tamaño, del número, de, de desplazamientos, restringidos, porque con esa, vas a encontrar las reacciones, entonces, quedaría de 3, de 3 filas, aquí, la matriz K21, puesto que son 3, 3 restringidos, ok, ¿de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo, Muñoz, ¿tienes preguntas? Todo bien, ¿y lo alcanzó a hacer? Sí, ¿monroy? Todo bien, dije, no lo resolví, pero iba siguiendo sus pasos, chido, ¿no? No, pues, es que si lo hago, me voy a quedar atrás, y lo hago para, recuperarme, mejor veo, y ahorita lo hago, después de la clase, ¿no? Vale, entonces, ese, ese es, en general, el método de rigideces, lo que va a cambiar, va a ser, el número de grados de libertad, que vamos a usar, pero ese es, en general, el método de rigideces, hacen la numeración, de los nudos, la numeración, de las barras, la numeración, de los desplazamientos, la definición, la matriz de rigidez, de cada barra, creación, de la matriz, de rigidez, de toda la estructura, hacer la partición, multiplicar, K21, K11, a la menos 1, por DK, que son las cargas, en las direcciones libres, luego, con los desplazamientos, multiplicados, por K21, les va a dar, las reacciones, y después, ya usamos, la fórmula, de, la carga, igual, a K', por T, y por D, para usar, los desplazamientos, en dirección, local, entonces, tenemos que definir, para cada barra, los desplazamientos, en dirección global, y, en la expresión, de, de, las fuerzas axiales, sería, K', por la matriz, de transformación, por D1, que serían, los cuatro desplazamientos, en dirección global, que, cuando se multiplica, por la transpuesta, pues, me va a dar, a, los desplazamientos, en dirección, axial, es decir, cuánto, cuánto, se, 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 se deformó, la barra, la barra 1, a ver, lo podemos sacar de aquí, vamos a ver, qué sale, eso es, la multiplicación, de la matriz, de transformación, cuántas, cuántas filas, y cuántas columnas, me va a dar, esa multiplicación, la transpuesta es, cuatro, no, dos filas, por cuatro columnas, y, perdón, la de transformación, es cuatro, cuatro columnas, dos filas, y la de, y la de, uno, es de, una fila, perdón, cuatro columnas, y una, y una fila, entonces, es, dos por cuatro, y, cuatro por uno, de qué tamaño, va a ser la matriz, de esa multiplicación, ocho por cuatro, no, a ver, es dos, por, cuatro, y, la otra matriz, es, cuatro, oh, perdón, cuatro, por, por, por uno, cuatro por uno, para que se puedan multiplicar, este número de columnas, tiene que ser igual, al número de filas, y, lo que resulte, sería, el número de filas, de la primera, por el número de columnas, de la segunda, entonces, eso me va a dar, una matriz, de dos por uno, dos filas, una columna, y, entonces, esos son los desplazamientos, de la barra uno, el primero es, en QN, en el nudo inicial, y, como la barra uno, está articulada, en ese punto, pues, entonces, el desplazamiento, vale cero, y, en el otro nudo, en la, en el nudo F, que sería, el 2, el desplazamiento, del 5, mil, 250, como, como el que nos dio acá, miren, eso significa, que esos dos desplazamientos, están, están en el mismo, o los sistemas, de coordenadas, coinciden, este está en dirección global, va hacia la derecha, y, este también está, en dirección global, este también está, en dirección global, y va, hacia la derecha, en la misma dirección, de la fuerza, del desplazamiento, en esa misma dirección, iría la fuerza, que es de 3,500, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, esto es lo que, lo que se desplaza, la barra, lo que se estira, la barra 1. Igual lo pueden hacer, para la otra barra, ¿no? Para la barra 2, vamos a ver, cuánto se estira, la barra 2, serían 0 y, y 1,33,3. La barra 2, está también, desde el 1, hasta 3. Serían los desplazamientos, en el nudo inicial, y en el nudo final. control C aquí, y luego control V, y entonces, ya ahí tenemos, los desplazamientos, si se fijan, esta es la barra 3, esta es la barra 3, y, pues, se estira eso, en los dos lados, uno en una dirección, y otro en la otra dirección, y eso significa, entonces, que la barra, está en compresión, ¿sí? que la barra 3, está en compresión, y que el nudo inicial, se deforma, en la dirección positiva, en el sistema local, y en la dirección de Y, en el nudo, en el nudo F, el desplazamiento, sería en la dirección negativa, hacia la izquierda, entonces, ese sistema, esa barra, esa barra, está en compresión, a ver, no, no es ese valor, no, no, le sobra aquí esto, perdón, a ver, ahí están los desplazamientos, y eso, los dos son positivos, fíjense, ¿qué significa eso? ¿lo pueden ver, en la gráfica? a ver, los dos desplazamientos, van en la misma dirección, en la dirección local, los dos desplazamientos, es decir, como, este nudo, este nudo, se puede desplazar, y este nudo de acá, también se podría desplazar, entonces, esa barra, se desplazó, en la, en la misma dirección, pero, en su sistema, en su sistema local, ese era su sistema local, así, y entonces, el nudo inicial, es 8701, este nudo, se desplazó hacia acá, y el nudo final, se desplazó a la mitad, así, entonces, se desplazó completo, pero, como hay una diferencia, entre esos dos desplazamientos, pues, entonces, tenemos una, una fuerza, y la fuerza sería, los 24003, puntos 7, que son, en compresión, entonces, si se, si se está comprimiendo, pero si se desplazó, completa, pues, se desplazó, porque el nudo 1, se movió, y, el nudo 3, perdón, se movió, y el nudo 2, también se desplazó, entonces, la barra, la barra, solamente hizo así esto, ¿no? Pero, como uno se, se desplazó más que el otro, pues, entonces, la barra quedó en, en compresión, quedó en compresión, ¿tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Creo que no, dice. Bueno. Bueno, bueno. Bueno. Ya vieron qué fácil, él se borra. ¿En qué? ¿Cuál usa? ¿Maestro Limpio? No, qué crees, bueno, no, no te puedo decir, no me da pena, pero, qué es lo que pasó. A ver, quédala. Si quieres, no, 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 porque no es nada, nada malo, yo me equivoqué, el, el, este spray era agua. ¿El Windex? El Windex era agua, sí, porque yo lo había cambiado para hacer la prueba, si funcionaba, y, y aquí lo dejé, entonces, cuando, esa vez que lo empezamos a usar, pues, usé el de agua, y los otros marcadores están más fuertes, entonces, pues, nomás se decía aquí el puro, ahora sí que el puro lo da sal, entonces, ese fue el, el problema, ese fue el problema, no crean que fue algo, algo malo. Gracias. Ahí vale en uno, vamos a dejarlo otra vez constante, para poder calcular, pues, las, las deformaciones, así de manera, este, ¿cómo se dice? Relativas, para que nos dé lo mismo, pues, a todos. Ok, van a hacer ese ejercicio, van a hacer ese ejercicio, les decía, ¿tienen, tienen dudas, tienen dudas del procedimiento? ¿Tienen dudas del procedimiento? Creo que no, ahora sí, ya está más claro. Sí, espero que sí, ¿no? Entonces, este, pues, hay que analizar esa, esa armadura, y, y mañana, mañana nos vemos por aquí, si ya no tienen dudas, pues, entonces, pasamos a, a hacer, este, ya los, los marcos, con el método, de rigideces, considerando, considerando los, el momento también, si se fijan, ahorita, ninguna barra está soportando momento, es una, es una armadura, entonces, las armaduras no, las barras de las armaduras, solamente están, definidas para, soportar, o tensión, o compresión, ninguna barra, tiene cargas, en, en otro lugar, que no sea, en los nudos de la armadura, entonces, pues, no, este, no va a haber momento, nunca, los apoyos, nunca van a estar empotrados, los apoyos, o son articulados, o son rodillos, y, bueno, pues, sería la configuración, ahí, de la, de la armadura, entonces, a ver, vamos a hacer eso, y mañana, vamos a hacer, vamos a hacer un puente, vamos a hacer la armadura, de un puente, entonces, ustedes hacen ese ejercicio, y mañana, mañana, este, hacemos un ejercicio, ya real, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? De acuerdo, sí, ¿de acuerdo? Vale, nos vemos mañana, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Hasta mañana, hasta mañana, ¿de acuerdo? Gracias, buenas tardes, oigan, antes de que se vaya, el viernes, vamos a hacer exámenes, ¿de qué? De, el método de las fuerzas, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Sí, unas cuatro horas, Inge, unas cuatro horas, sí, y me ya, ya me dijeron, de la coordinación, que hay que hacer exámenes, pues, ¿a qué hora lo vas a hacer, Inge, a la hora de clase? Sí, a la hora de clase, dale, pues, a darle, Inge, muy bien, dale, ¿no? Iñá, el, a la hora de suerte, parece que el mundo, es, es, muy bien, así, oigan,